Muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín. María Camila, un gusto verla. Hola, Sergio, encantada de estar acá. En nuestra ciudad tenemos muchos talentos musicales y sabemos que se mueve mucho toda esta industria de la música. Vamos a conocer Flouma. Flouma es un artista de la ciudad de Medellín que viene incursionando hace ocho años y vengo con toda, dándole con mucha energía, con todo mi equipo de trabajo, con toda la gente que me apoya, con toda la música de Itagüí. Mis letras no son obscenas, no son groseras, gracias a que me gusta escribir como al romance, halagando a la mujer, halagando a todas las doncellas, por decirlo así. Por ahí tengo un tema que se llama Doncella y esa es la idea, no meter vulgaridad ni groserías en las canciones, sino que también se puede hacer reggaetón de una forma bien. y el estilo de mi pinta, pues mira, es como algo entre lo urbano y me gusta mucho el color rosa. De hecho, vengo implementando mi propia marca, que va a ser el León. Un León porque yo soy Leo y siento que quiero llegar muy lejos y poder cumplir mis sueños y sé que quiero ser un ícono mundial y sé qué voy a hacer dentro del urbano y lo romántico. Voy a ser un gran artista, dejando y representando a todo mi municipio de Itagüí y a toda la ciudad de Medellín. La música refugio yo toda la parte negativa, todo lo que sienta, esos sentimientos negativos los refugio en la música. El alma de los artistas, los artistas siempre creando, siempre innovando y descubriendo sobre todo esos nuevos ritmos en los que han encontrado su origen, en este caso, la ciudad de Medellín, como siempre. Sergio, ¿pero qué haría un artista sin la persona que sabe de marketing? Tenemos a Daniel Álvarez, un experto en todo este medio del marketing. Cuéntanos un poquito sobre tu carrera. Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad, llevamos siete años haciendo marketing, influencer, tenemos 11 marcas, 200 influenciadores y haciendo campañas como Colombia Moda, estadios, vistiendo a golpe a golpe, videos con Ray, con Jacob, en Puerto Rico ya nos metimos mucho en temas de moda. Trabajamos Jovista Jeans, Blow Up, que es una de las marcas que está ahora mandando la parada aquí, Balbón y Negros y ahí tenemos todo el portafolio de los que han sido artistas, futbolistas, influenciadores de redes, modelos, bueno, ahí tenemos todo el portafolio. Bueno, y estamos hablando de futbolistas precisamente y usted es hijo de un gran futbolista de Colombia que es Leónel Álvarez. ¿Qué significa ser hijo de una gloria del fútbol de haber estado en la selección de uno de esos personajes que generan impacto, generan deporte, generan controversia? Bueno, es una bendición, él es el ejemplo a seguir de la familia, también jugué fútbol profesional, entonces, ese ejemplo siempre estuvo ahí marcado y la verdad que también ha servido mucho para todo este campo que estoy abriendo de marketing y todos esos contactos que tenemos de fútbol para siempre hacer crecer marcas, proyectos y siempre estamos aprovechando el nombre y el apellido para cosas muy grandes y positivas. Tú nos contaste que tienes 11 marcas, me imagino que cada marca tiene su estilo, su flow, pero ¿qué característica une a todas las marcas? Con cada marca ha sido un proyecto chévere, la primera marca fue como una escuela acá en Medellín, la pegamos en el centro y fue un boom, la segunda marca fue una campaña para el mundial de Rusia, Capodimonti y fue un boom en Rusia, la verdad, con Sara Uribe, Freddy Guarín, nos tiramos una publicidad súper chévere y eso fue algo súper grande, después hago Joyestad Jeans y Jan Joyestad hacemos casi 80 influenciadores y ya ahí tiramos las campañas como todo lo que es Colombia Moda, Estadios y demás y ya ahí paso a Blow Up y ya en Blow Up hacemos un marketing mundial ya con Anuel, Balvin, Karol G, Daniel, verdad que muchísimas gracias, qué proyectos tan interesantes, me voy a poner a buscar en Instagram tus marcas para ver que yo creo que tienen un súper flow, Daniel de Pequeña Álvarez es el Instagram 38 Infinity Records que es donde tenemos la disquera donde vamos a sacar muchos artistas para este año así que quiero que estén bien conectados ahí por eso. Vamos a buscar, sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasada pero el estilo permanece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!